Un saludo a las personas que ahora sintonizan venezolanas de televisión. De inmediato escuchemos palabras de la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena. Siempre hacemos el simulacro y como siempre hacemos un corte, una evaluación e información para todas las venezolanas y los venezolanos. Nosotros hemos desplegado en el día de hoy el Consejo Nacional Electoral 496 centros de votación de los cuales, como ya ustedes bien saben, en todos los municipios del país, de los cuales 55 están en los municipios capitales con la herradura completa. De manera tal que las electoras y los electores puedan acudir a hacer su ejercicio en la herradura. En el resto de los municipios, como siempre lo hemos hecho, se van a encontrar con la máquina de votación para que puedan directamente pasar a hacer el ejercicio. Además de eso, hemos activado 1.942 mesas electorales con 1.942 operadores y operadoras. Tenemos activados 496 coordinadores de centros de votación. Tenemos 345 coordinadores municipales. Asimismo, hemos activado, como siempre hacemos, el Centro Nacional de Soporte y los centros de atención regional. En este sentido, quiero también decir, estamos haciendo, es un día de simulacro que es muy importante para que las electoras y los electores vayan y hagan su ejercicio de votación, especialmente para esta elección donde tenemos la novedad que las electoras y los electores van a hacer la escogencia de sus candidatos y candidatas a través de los números. De nuevo vamos a hacer el llamado para que las personas puedan, en el día de hoy, ha salido encartado en los periódicos a nivel nacional, la gacetilla, donde ahí tienen toda la oferta electoral y en la parte de atrás el ayuda a memoria, de manera tal que puedan hacer su escogencia, su ayuda a memoria y puedan asimismo tener el ejercicio de una manera muy rápida. Hemos observado en este sentido que los tiempos, tenemos que hacer la evaluación a nivel nacional, pero los tiempos promedio que estamos observando es de 16 segundos frente a la máquina. Es un tiempo muy corto porque es una manera muy fácil, muy sencilla de votar. Si las personas tienen de antemano y saben cuál es su oferta electoral, el ejercicio, la votación es muy rápida. Así que, como siempre, les pedimos y les decimos, infórmense. Un elector o una electora bien informada hace un voto extremadamente rápido. En la herradura, el tiempo de votación es un poquito menos de un minuto. Frente a la máquina, un promedio de 16 segundos. Es decir, es un acto de votación lo que estamos observando en este día del simulacro. Es un acto de votación bastante rápido. Asimismo, con este simulacro estamos probando todos los aspectos de coordinación logística entre los diferentes entes que participan en este simulacro. De cara a nosotros poder internamente ajustar todo aquello que veamos o maximizar para hacerlo aún más eficiente todos los aspectos que surjan de evaluación que tenemos con este simulacro. Además, asimismo, como siempre, además del funcionamiento de la mesa de cara al elector, nosotros también, como siempre, como dije, internamente nuestros aspectos logísticos y estamos certificando la funcionalidad de la máquina de votación. Y en esto quiero también adelantar un poco a través de lo que hemos venido evaluando a través del Centro Nacional de Soporte. La plataforma ha estado respondiendo muy bien. Como digo, pensamos que a lo mejor podía haber alguna más demora, porque es nuevo, por lo novedoso de lo que es la votación, sin embargo, podemos estar tranquilos y confiados y muy contentos que hemos funcionado muy bien, excelentemente, hasta el momento. Así que en los días siguientes vamos a estar sacando el informe de evaluación de todos estos aspectos en términos de cuánto se ha tardado la electora y el elector, los tiempos promedios de votación, el funcionamiento de la logística, la funcionalidad de la máquina de votación, con una elección, como dije, que es novedosa, de una manera distinta para votar. Que nos interesa mucho esta certificación del funcionamiento de la máquina. Ahora bien, también quiero recordarles a todas las venezolanas y los venezolanos que hemos estado revisando, como ustedes bien saben, cuáles son estas otras medidas que podemos adoptar para el día de la elección. Queremos hacer, como siempre, garantizar que un proceso electoral se pueda hacer en forma ininterrumpida, tal como lo establece la ley, sin ningún tipo de impedimentos, sin ningún tipo de violencia, desde el día de la votación. Por eso es que hemos establecido, hemos estado, solicitamos, como lo dijimos en días pasados, para que se declaren zonas de seguridad los centros de votación para el momento de la elección, en los días antes, desde que tomamos los centros de votación, que es el día 23 de julio, para garantizar que el 30 de julio podamos ir a un proceso electoral en paz, en tranquilidad, como siempre lo hemos hecho. Hemos aumentado a 500 metros la seguridad de los centros de votación. Otro aspecto también que es diferente para esta elección del 30 de julio es que no estamos utilizando la tinta indeleble. Y hemos seguido también, además, buscando medidas que protejan la vida y la integridad física de las electoras y los electores, porque, como sabemos, ha habido muchas manifestaciones de diferentes puntos, diferentes regiones, donde las personas han expresado su temor para ir a votar. Nosotros seguimos buscando medidas, porque sabemos que esto es algo que está puntualizado, focalizado, que no está en todo el país, sino en sitios específicos donde electoras y electoras puedan sentir temor ese día por algún hecho de violencia. Nosotros les aseguramos que seguimos buscando medidas para que ese día podamos garantizar el ejercicio del voto sin riesgo de su integridad física. Así que, con mucho gusto, voy a responder las preguntas. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Mariana Mata, venezolana de Televisión. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera que le aclarara al pueblo venezolano con qué cantidad o qué porcentaje será electo algún candidato para esta Asamblea Nacional Constituyente. En segundo lugar, también quisiera saber si tiene un balance de cómo se desarrolla la elección de los candidatos de los pueblos indígenas y cómo se ha desenvuelto lo que es el tema de la seguridad el día de hoy, tomando en cuenta que esta actividad, este ensayo electoral constituyente, coincide con un acto político de la oposición venezolana. Muy bien. En primer lugar, el tema de los indígenas, que ha sido muy interesante, se desarrolló la escogencia de sus voceros y voceras y en más de 3.000, 3.500 asambleas que se hicieron en las regiones donde se escogen constituyentes, que son ocho, recordemos, que están divididos por regiones. Ellos escogieron ya durante un poquito más de un mes en sus asambleas, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, estos voceros y voceras y la elección de esos ocho constituyentes, lo hemos anunciado, se hará, los constituyentes indígenas se harán para el primero de agosto. Es decir, eso funcionó muy bien, el Consejo acompañó ese proceso, establecimos una pequeña normativa, todos esos actos fueron no solamente acompañados por el Consejo, sino que se levantaron actas, que fueron llenadas en cuanto a las personas que asistieron, cómo se hizo, cómo se desenvolvió y cuáles fueron los voceros y voceras que quedaron en cada una de esas asambleas. Es decir, eso lo pueden ver en la página del Consejo, www.cne.gov.ve. Entonces, esa es en relación con la elección de los constituyentes indígenas. En relación con el porcentaje para ser electos, bueno, mira, esta es una elección, como todas las elecciones, que se rige por principios de representación mayoritaria y principios de representación proporcional. Los candidatos y candidatas que están con la modalidad mayoritaria, es decir, todos los nominales serán electos tal como lo establecen las leyes electorales, el que saque la mayoría de los votos. Y las listas que son proporcionales en el caso de Distrito Capital, que son siete en la lista territorial, y las listas de los trabajadores y las trabajadoras son por representación proporcional y se estará aplicando el método de HONS. En relación a la seguridad, mira, el evento electoral se ha desarrollado en gran tranquilidad en todo el país. Marielis Hernández, Globovisión. Buenas tardes, quisiera saber en primer lugar si puede ofrecernos detalles con respecto al acompañamiento a los observadores internacionales y también la presencia o la posible presencia de los veedores nacionales durante este proceso electoral. Y en segundo lugar, quisiéramos saber su visión o su lectura en relación a esta actividad convocada por la mesa de la Unidad Democrática que se ha hecho para medir a un sector de la población. Muy bien. Fíjate, nosotros como siempre tenemos nuestro programa de acompañamiento internacional. Siempre lo hemos tenido y lo tendremos para este momento también. En los mismos términos que lo hemos hecho otras veces, estamos también organizando lo que es la observación nacional porque nos lo hemos planteado por la novedad de este evento que incluye también sectores, estamos organizando, estamos llamando a diferentes sectores para que ellos se organicen para la observación nacional. No solamente la que hemos tenido para las elecciones que siempre hacemos, sino algo distinto, adicional, como son la observación electoral de parte de sectores organizados. En relación a lo que es la actividad política, bueno, mire, esa es una actividad política como cualquier otra, como las actividades políticas que hacen las organizaciones políticas de acuerdo a sus estrategias políticas. Es una actividad para sus militantes y lo importante es que es una actividad política que no tiene ninguna consecuencia jurídica en la ciudadanía. Y lo más importante aquí, diría yo, es que como es una actividad política que se hace en democracia entre militantes políticos, lo importante aquí es que no se generen falsas expectativas y tampoco generen ningún tipo de violencia. Eso es lo más importante. Actividades políticas, como siempre hemos dicho en el Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas las hacen. Ahora, las pretensiones jurídicas no tienen cabida aquí, puesto que no tienen ningún tipo de validez jurídica. Erika Ortega, Rusia Today. Presidenta, buenas tardes. Primero queríamos saber a qué tipo de sanciones legales se enfrentarían aquellas personas o agrupaciones con fines políticos que pretendan impedir el ejercicio del derecho al voto de parte de los ciudadanos el próximo domingo 30 de julio. Y en segundo término, me gustaría saber sobre este ejercicio de la política que usted dice se está realizando hoy de parte de filas opositoras, que no tiene consecuencias jurídicas, debido a que una de las preguntas, la última en especial, está dirigida a la supuesta evaluación de la ciudadanía sobre la creación de un gobierno de unidad nacional, tomando en cuenta que el gobierno del presidente Maduro cesa en sus funciones en 2018. Quisiéramos saber su opinión al respecto. Mira, rápidamente, sobre las sanciones, son las sanciones establecidas en la ley donde hay una tipificación. Nosotros hemos venido trabajando, como siempre lo hemos hecho con el Ministerio, con el Ministerio Público, la Defensoría, hemos estado trabajando con el CEO, con el Tribunal Supremo de Justicia, de manera tal que podamos tener un pool unificado de las acciones que se toman en el momento de un evento electoral a la comisión de algún tipo de delito electoral que serán sancionados de acuerdo a la ley. Y de nuevo te digo, es un ejercicio político. El hecho que una de las preguntas, que no es ni una sola de las preguntas, cualquiera, no importa las preguntas que sean, eso es un ejercicio político entre militantes de un sector político. Ellos pueden preguntarse lo que ellos quieran, porque es un ejercicio político. Lo que no se puede es confundir o confundirse pensando que eso pueda tener algún valor jurídico que no lo tiene. Tiene el valor, una valoración política. Ahora ellos pueden preguntarle a su militancia lo que ellos quieran. Lo importante aquí, repito de nuevo, lo importante aquí es que de esa actividad política, de esa actividad para la agitación política, ese ejercicio también de la democracia en paz, en tranquilidad, eso no genere falsas expectativas y no genere violencia. Eso es lo más importante, diría yo, de esta actividad política que se está llevando a cabo también en todo el país, con gran tranquilidad. Ahora, lo que quieran preguntar, lo que ellos quieran, pues, eso es una actividad política. Ginette González, Unión Radio. Buenas tardes, Presidenta. Justamente con motivo del recorrido pudimos observar hoy que en algunos centros donde se realizó el simulacro habían personas electores de este 30 de julio que dicen no conocer con detalle. ¿Usted cree que hay que reforzar la campaña informativa tomando en cuenta lo que ha sido la opinión de los electores hoy y cómo se haría? Y en segundo lugar, quería saber también si era pertinente para el 30 de julio si se va a hacer la publicación de resultados en cuanto a participación y a extensión. Muchas gracias. Mira, tienes toda la razón en decir que si vamos a reforzar la divulgación, por supuesto, la divulgación a un proceso electoral siempre puede hacerse más y mejor. Y por eso siempre insistimos, mientras mejor informados e informadas estén las electoras y los electores es mejor aún porque van a hacer un proceso electoral muy rápido. entonces llamamos a las electoras que busquen la información de quiénes son sus candidatos y sus candidatas para que vayan conociendo y sepan por quién van a votar los números tanto en lo territorial como en el sectorial por quiénes van a votar. En relación a la publicación de resultados es un proceso electoral como siempre los procesos electorales. Aquí este es un proceso electoral que hemos llevado a cabo estrictamente en apego a los extremos como dije en estos días constitucionales, legales, jurídicos, de procedimientos, técnicos, desde todo punto de vista. No hay ninguna diferencia entre este proceso electoral del 30 de julio desde el punto de vista de la administración electoral con el proceso electoral de diciembre del 2015 o el proceso electoral del 2013 o el del 2012 o el del 2009 o el 2010. Es un proceso electoral que la administración electoral administra y garantiza al igual que ha hecho con todos los procesos electorales. Madeline García, Telesur. ¿Cómo está? Bueno, usted acaba de decir que no se ve generar falsas expectativas con respecto a lo que está ocurriendo o la actividad que está desarrollando la oposición. Sin embargo, quisiéramos saber cuál es el mensaje y la lectura que se le da el día de hoy en el plano de... Y la encendiendo y la encendiendo